de la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, la bienvenida al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. Otro caso que pone en escena con evidencias, con pruebas documentales, como esta fotografía en donde aparece Ronnie Aliaga en Miami, en piscina, con quienes están eh eh vinculados a negocios turbios, a la corrupción organizada durante los últimos años, y que ha obligado, aunque sea, entre comillas, el pedido de exigencia del prófugo en Bélgica, para que aclare Ronnie Aliaga, y de paso, Ronnie Aliaga eh apareció con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, respaldando, respaldando eh a Virgilio Saquicel, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, eh eh auspiciando que ahora Saquicela dice que va a buscar diálogo con el ejecutivo. ¿Quién le crea a este señor? Ese es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, y que está respaldado por Ronnie Aliaga, quien está mezclado en esto, y que el prófugo en Bélgica le ha pedido que aclare, que aclare que si son lo mismo. Eh resúmanos el caso eh asambleísta de Villavicencio, ¿Cómo se llega a esto? ¿Y quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho? Cuando aquí se les confiscó, como confirmar ayer, en la comisión de fiscalización, el comandante general de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas, con millones de dólares, millones de dólares en la casa, lingotes de oro. ¿Quiénes son? ¿Y qué ha ocurrido? Buen día. Saludaré Miguel, buen día, buen día a usted, a los amigos de acá de la radio, a la audiencia, me quedó, me quedó en el oído un sonido desagradable tras el inicio de esta jornada informativa, la resolución del del cabildo quiteño, y no puedo dejar de de comentar, un joven de veintidós años, estudiante universitario y barreño, fue asesinado en las horas y en los momentos en que los jóvenes que nuestros hijos salen a la calle, asesinado aquí cerquita, en la avenida seis de diciembre, cerca del Consejo Nacional Electoral, en las últimas horas, y fue asesinado con arma blanca, con un cuchillo de caza, con un cuchillo que puede servir para cortar carne, para procesar alimentos, es decir, solo un desadaptado que ocupa un cargo público puede ignorar que un cuchillo, mal llamado un arma blanca, puede tener y en efecto tiene más letalidad que un arma de grueso calibre. Si se investiga las condiciones de las muertes violentas en la sociedad actual, vamos a encontrar que un gran número de ellas provienen justamente del uso de armas blancas, mal llamadas blancas. Entonces, me parece abominable, ¿sí? genera indignación de funcionarios públicos que llegaron a esos cargos a ser concejales por elección popular, que deben representar a las víctimas, porque somos potenciales víctimas, hoy o ayer se hayan unido a su estructura, porque alguien que vote así solo da cuenta de que es parte de la estructura delictiva. Alguien que está fomentando que las calles se inunden, de personas violentas, alguien que saca un cuchillo a la calle, no saca para servirse un churrasco. Yo no llevo el cuchillo para comer un churrasco, salgo con una intención, con una premeditación para delinquir, para generar un hecho violento, que siempre está confirmado, ¿sí? Las armas llamadas blancas son más letales que una bala, que un disparo. ¿Yo qué puedo decir, Miguel? De estos cinco concejales, correyistas, ellos jamás pueden irse en contra de sus socios, de sus aliados que delinquen en las calles. Paso a lo otro, que es igual o peor, porque aquí nos toca hablar de delitos de unos y de otros, de pequeños y de grandes, de cuello blanco, de guayabera. Ahora, esa fotografía que fue publicada por mi persona en mi red social Twitter, es una fotografía que no está en redes sociales, protegeré la fuente, pero es una fotografía que presenta un paisaje completo, de cómo en estos tiempos posmodernos actúan las estructuras criminales de forma organizada. Ese hecho se generó el 18 de abril del presente año, ese encuentro, esa fiesta, ese evento de los excesos en la capital del imperio, al que todos los zurdos, revolucionarios, guevaristas, marxistas, leninistas, condenan. Miami, el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Allá donde van las fortunas malavidas, allá donde van nuestras ganancias, las ganancias sucias de los otros, allá en Miami, donde escapan los prófugos, donde escapan con las alertas de fiscales corruptos a lavar sus fortunas, a comprar sus mansiones, sus Lamborghinis, sus Rolls Royce, a vivir la sobrevida de la panza llena, allá, en Miami. Allá van los izquierdistas, falsos izquierdistas, socialistas que deshonran al socialismo, porque aquí no se trata de denostar a ninguna ideología, porque ni siquiera son eso, no son socialistas, son pandilleros, que tomaron control del Estado, que acomodaron las leyes, que construyeron, que hilvanaron una constitución, para garantizar sus fechorías. Eso es lo que está atrás de esa fotografía. El símbolo de la perdición de un Estado sometido a los grupos delictivos. Hace no más de tres semanas tomé la palabra en el Parlamento, donde hablar es cualquier cochinada. Muy pocos legisladores honran el derecho al buen uso de la palabra, muy pocos. Eso lo sabe la sociedad ecuatoriana. Y lo hice para demostrar que la Asamblea está en cualquier cosa menos en lo que debe. En un poco de sensatez, si se les baña, podamos aprobar, ojalá por unanimidad, el proyecto de ley de uso legítimo, no progresivo, legítimo, de la fuerza, porque hay que hablar con términos precisos, no es progresivo. El Estado jamás puede estar de rodillas ante el crimen organizado. Un policía no puede sacar un cuchillo para enfrentar a un delincuente que viene con un cuchillo. El policía es del Estado, defiende al Estado, a la sociedad. Levanté mi palabra y mi voz en el centro, en el Pleno del Parlamento, y por poco me linchan, ya sabemos quién es. Y mis amigos decían, oiga, pero el asambleista Villavicencio perdió la razón, y a veces usa bien la razón. Pero cómo puede venir a revelar aquí esas cosas, que no tiene familia. O sea, meterse con el crimen organizado, con el narcotráfico, eso es ya comprarse el pasaporte al más allá. Claro, porque yo revelé en esa sesión parlamentaria, y todos boquiabiertos, ¿no? Temblando de miedo, toditos los legisladores, con las mandíbulas como castañuelas. ¿Qué le pasa a Villavicencio? Que está revelando que, que la mujer de un narco, que la esposa de un narco, provee el agua a las cárceles. Ay, Dios mío, y esto será, así es, pero ¿por qué lo dice? Que la fatoría, esa empresa mafiosa, que da de comer y se come, que da de comer basura, y lava dinero en las cárceles, desde el año dos mil once. ¿Quién gobernaba el dos mil once? A dedo le adjudicaron el contrato. ¿Sabe Miguel y ecuatorianos cuánta plata, cuántos contratos han firmado durante tres gobiernos con esta empresa? Decenas de contratos para provisión de alimentos, no sólo en las cárceles. son los que dan galletitas pasadas a nuestros hijos en las escuelas, a los hijos de la gente sencilla. Ellos son los que dan un juguito y unas galletitas. 480 millones de dólares en contratos tiene la fatoría con el Estado ecuatoriano. Y con empresas privadas, de la información que hemos logrado recabar, superan los mil millones de dólares, mil millones de dólares, la fatoría. La empresa que abastece de alimentos. Y claro, casi mueren. Otra vez, Villavicencio está loco. ¿Cómo va a decir que las armas, que las armas entran en las ollas de comida? ¿Y por dónde creen que entran? Por ahí mismo entra. Entonces, ¿qué guía penitenciario quiere meter la mano en la enorme olla de sopa a 90 o 100 grados de temperatura? No pase. Ahí pasa la Glock, ahí pasa los 9 milímetros, las municiones, las granadas y en otras, a través de otras vías también. Y eso lo saben, y eso yo dije, esto sabe el gobierno, esto sabe el ministro del interior. Y vean qué sirvió, vean qué sirvió. Miguel, porque si un funcionario público, el presidente de la república, que es el líder, que debe ser el líder supremo de este país y de cualquier sociedad, si un legislador de la república no pierde el miedo y no ejerce su cargo con valentía y da señal de poder y valentía a la gente, entonces tenemos una sociedad de rodillas. Si un legislador no levanta la voz para defender a la gente y al Estado, ¿usted cree que un policía en la calle va a pararse frente a un delincuente? No, pues. Si los mayores representantes políticos de la sociedad y del Estado no demuestran valentía y honran su sueldo, pasa lo que pasa en Avenida Los Chiris, donde un policía se enfrenta a un delincuente y corre despavorido a esconderse tras las faldas de la vendedora de chochos. Eso pasa porque en este país hay políticos cobardes y la cobardía no es gratuita, Miguel Rivadeneira. La cobardía está vinculada a sobornos, comisiones y corrupción. Nadie es cobarde gratuitamente. Eso es lo que tiene que hacer este parlamento y si no hay otros legisladores que me sigan, que se larguen. Y ayer en la comisión de fiscalización fue igual. asustados. Amigos míos, vea a asambleísta Villavicencio, yo no sé por qué. Por el caso honorero. Sí, por el caso honorero. Yo no sé por qué usted ha abierto esta investigación. Vea lo que puede pasar con nuestros hijos, yo tengo, ¿qué? Un legislador de la república, miembro de la comisión de fiscalización, que se atreva a decir eso. Al final quedé casi solo yo haciendo las preguntas al comandante de la policía que tuvo la valentía de ir y decir las cosas por su nombre y confirmar todo. A raíz de esto, de levantar la voz en el parlamento, no quiero decir que ahí se haya originado esto, la policía, inteligencia, venió trabajando. Pero una cosa es decirles, señores de la policía nacional, aquí en la asamblea sabemos qué es lo que está pasando en las cárceles y dónde se origina estas carnicerías, estos actos de genocidio, se originan en la presión y en el poder de los narcotraficantes aliados con carteles políticos. Porque estos carteles mafiosos de la droga, de la minería ilegal, de la corrupción sistemática en el sector público, sólo pueden existir si están aliados y protegidos con la delincuencia política. Se ha copado gran parte del Estado, el sistema sanguíneo del Estado ecuatoriano. Cuando yo he dicho que el Estado ecuatoriano es un Estado delincuente, no me equivoco. Y claro, la policía hace lo que sin duda no ha hecho en veinte años. El golpe a la estructura de Leandro Norero Tigo es uno de los mayores y más importantes. Y no tengo problema en saludar y en felicitar a la Policía Nacional, a todas, a todos los organismos que han actuado, a la Fiscalía. A propósito de la fotografía que usted difundiera y que que ha conmocionado el asambleísta Ronnie Aliaga con estos personajes del mundo delincuencial, resúmanos, muchos a lo mejor no han visto esa fotografía y si esto fue el dieciocho de abril, es decir, estamos hablando hace muy poco tiempo. Claro, entonces, en el allanamiento a las propiedades de Leandro Norero Tigua, aparece una gran mansión que solo los iluminados, afortunados, ex gobernantes, gente que pasó por el sector público o ha hecho grandes negocios, tiene en San Borondón, ya sabe, cuando suena este nombre, obviamente ya suena que hay mucha plata, piscina, carritos, carrotes, etcétera, etcétera. Aparece esta mansión en Riberas del Batán. Esta mansión era de propiedad del señor Javier Jordán Mendoza. ¿Quién es Javier Jordán Mendoza? Este señor es parte de una red de corrupción en el sector de salud que proviene desde el gobierno de Rafael Correa y que logra un gran apogeo durante el gobierno de Lenín Moreno. Para utilizar las palabras de los amigos, el peor gobierno de la historia. Y el apogeo de Jordán, de su hermano, de su esposa y de la red completa, es en el peor momento de la humanidad, en la mayor tragedia de la humanidad, en la pandemia. Uno puede, podía entender, no digo justificar, que hay seres humanos de mal corazón, perversos, que delinquen en tiempos normales, que delinquen en tiempos de paz, pero delinquir y robar al Estado, robar en fundas de cadáveres, robar en pruebas rápidas, cuando la gente se caía en las calles, es un crimen sin nombre. Y la red delictiva, el señor Javier Jordán Mendoza, de su hermano, vinculada a la red de Salcedo, y antes vinculada a la red de José Antonio Maracita, que vendieron insumos médicos, con sobreprecios a dedo, en un gran robo al Estado, al sector público, estos amasaron fortunas ilegales durante el gobierno de Lenín Moreno. Están procesados, tienen orden de captura, tanto Javier Jordán, como Pablo Mendoza, porque vamos a la fotografía. Esa casa, esa mansión, era de propiedad de Javier Jordán, y hoy esa propiedad está en manos de una empresa offshore, creada por la esposa de Leandro Norero Tigua, en Panamá, la empresa León Realty. Esa mansión de San Borondón, de Javier Jordán, el líder de una red corrupta en el sector de salud, durante el gobierno de Correa y Moreno, esa propiedad está en manos del narcotraficante Leandro Norero Tigua. ¿Y esposa de quién es? Esposa de Leonardo. Ya. De Leandro Honorero. Esta información que que se facilitó, confirmó ayer el comandante Fausto Salinas, en su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, efectivamente. Es decir, aquí ya nos encontramos con una estructura muy muy sofisticada, porque la plata ya no se, los recursos económicos mal habidos, ya no se guardan en caletas, sino se utiliza el sistema offshore, las empresas de pantalla creadas en los paraísos fiscales. Es decir, estamos hablando de estructuras de altísimo nivel, y tenemos cómo se van imbricando el el narcotráfico con estas familias, porque son familias de delincuentes que operan en el sector público. ¿Cuál es la sospecha, Miguel? ¿Con qué dinero el señor Jordán compró las medicinas para proveer a los hospitales públicos? Hablo de sospecha. La sospecha sería de que con la plata del narcotráfico se compraron las medicinas que se vendieron con sobreprecios a los hospitales. Es decir, se estaba lavando el dinero sucio cuando la gente se estaba muriendo. Lavar dinero del narcotráfico en medio de un funeral, del mayor funeral de la historia de la humanidad, sin duda. ¿Y cuál es el papel de Ronnie Aliaga aquí, el asambleísta del correísmo que le pide el prófugo en Bélgica que aclare? Todo el país, todo el mundo que lee la prensa, que lee un periódico, hasta que lee Twitter, pues ya. Sabía que el señor Javier Jordán Mendoza era parte de una red y que estaba prófugo. ¿Cómo el asambleísta Ronnie Aliaga no sabía si todos los días aparecen en ruedas de prensa condenando al gobierno de Lazo de que falta medicinas en los hospitales? Pero resulta que el señor aparece el dieciocho de abril en una fiesta íntima de este prófugo de la justicia, Javier Jordán, en Miami, en una de las mansiones del señor Jordán en Miami. ¿Por qué el dieciocho de abril? Porque era el cumpleaños de Javier Jordán. Y en esta fiesta, en la piscina, porque no vemos toda la fiesta, en la piscina, que es el símbolo de la putrefacción política de este país, aparecen al menos dos prófugos de la justicia junto al asambleísta Ronnie Aliaga. Me refiero a Javier Jordán y a Pablo Mendoza. Dos buscados, prófugos por la justicia, por haber vendido medicinas con sobreprecios, ¿Sí? Y mecanismos corruptos al hospital Teodoro Maldonado Carbo y otros en la ciudad de Guayaquil. Esta fotografía de la cual el señor Aliaga son seis o siete días, no ha dicho nada, no responde, y ayer quiso levantarse como el líder, como el líder anticorrupción, liderando un juicio político en contra del contralor. Qué vergüenza, queriendo el contralor. Ciudadanos, ustedes creen que un señor legislador que aparece en una piscina con dos prófugos de la justicia, tiene calidad, estatura ética para ser el interpelante de una autoría pública del contralor general del estado ecuatoriano. Gracias a Dios que por un voto en medio de coazos, ayer en la asamblea, no pasó el juicio político. Pero volvamos a la fotografía. Esa fotografía habla mucho, porque revela lo que ayer reveló el comandante de la policía. Y el caso Leandro es un caso especialísimo, porque al haber encontrado lingotes de oro en manos de esta estructura, advierte la imbricación de varios delitos y de varias estructuras. Que la delincuencia organizada que está atrás de la minería ilegal, sería parte o estaría hermanada con los carteles de narcotráfico. Y tiene sentido, decían ayer los policías. Claro que tiene sentido. Es mucho más fácil para un narcotraficante mover un lingote de oro de 50 maletas o 20 maletas con 10 millones de dólares. Así de sencillo. Y otra campana que se abrió ayer con eso es de, ¿recuerdan ustedes quién decía en un videíto publicado por Arturo Torres que le pedía al director de la Agencia de Regulación y Control que libere la venta y la comercialización de explosivos? Jorge Glasespinel. Por supuesto, explosivos para la minería ilegal. Se dan cuenta que todas las piezas van quedando, van armando un paisaje de terror. Minería ilegal. Corrupción en el sistema hospitalario. Y otra de las personas que aparece en esa fotografía junto a la asambleísta, que aún no está procesado por la entitud de la justicia de este país, es Leonardo Portázar. Y fue candidato del partido del hermano de Lenín Moreno, de Gary Moreno. Este señor manejaba, y entiendo que sigue manejando importantes nichos de poder en el sector eléctrico, en particular en Senel. Leonardo Cortázar, que vive en uno de los departamentos del señor Jordán, en la ciudad de Guayaquil. Él también está en esa fotografía. También me dicen que está un señor que es dueño de unos restaurantes importantes de Guayaquil, de unos sándwiches afamados y famosos, también en esa fotografía, empresarios de la bahía, y una persona que nadie lo quiere mencionar, que no está en la fotografía, pero aparece junto a Ronnie Aliaga, llevando la silla de ruedas de la mamá del señor Jordán en Miami, esa misma fecha, que es el abogado Juan Carlos Carminiani. Él está ahí. Tiene que también explicarle qué hacía en la fiesta de los excesos, en la fiesta de los prófugos en Miami, el señor Ronnie Aliaga, su hermano, el hermano del señor Ronnie Aliaga, el abogado Juan Carlos Carminiani, y otros más que irán saliendo, porque esto recién empieza, Miguel, lo que va a venir es terrible. Y lo dijo también el comandante de la policía. Se van a revelar nuevos elementos, se van a hacer nuevos allanamientos. Entonces, Miguel, estamos en ese punto, yo le puedo decir a usted y le digo a la ciudadanía, yo tengo miedo, claro que tengo miedo, pero justamente porque puedo entender la magnitud del problema que se enfrenta esta sociedad, y si nosotros, esta generación, que ya hemos disfrutado en este planeta, no resolvemos o empezamos a resolver este tema gravísimo, seríamos unos tristes irresponsables de dejar la solución de este problema a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ellos van a hablar mal de nosotros, al menos yo lo digo como funcionario público, porque me pagan para eso, no para ser un cobarde y morirme de miedo en una sesión de la comisión de fiscalización o del parlamento ecuatoriano. de ahí ya me de morir, de algo me de morir, pues. Así, así están las cosas, Miguel, en este país. Bueno, ¿y qué se puede hacer en la Asamblea Nacional? Va a seguir prepotente el señor Ronnie Aliaga, por un lado la justicia actuando, las investigaciones, y por otro en la Asamblea, luego de su investigación que está realizando en la comisión de fiscalización, ¿qué se podrá hacer? Porque de lo que se escuchó en las últimas horas, el prófugo en Bélgica pidiendo que aclare esto, esto impresentable. Bueno, tan. Señor Aliaga. Tan cierta es toda la información que yo genero, que oía hasta el propio prófugo, el prófugo mayor, digamos así, porque es prófugo por un delito grande de recibir sobornos de Odebrecht y otras multinacionales, él dice, ay caramba, está muy impresionado, dice, ¿cómo puede? Ronnie Aliaga tiene que explicar, ¿qué hace ahí con dos prófugos? Bueno, pues yo le puedo decir que yo he visto cien fotos de Ronnie Aliaga con con el prófugo mayor, con Rafael Correa, o le invito a Rafael Correa que se ponga en un espejo atrás y se tome una selfie y diga mañana, ah, Rafael Correa está con un prófugo. Pues hablemos serio, hablemos serio. Si hay una organización que tiene prófugos y delincuentes, es el correísmo, por favor. A propósito de lo que usted señalaba de Odebrecht, en la propia sentencia del caso Sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, Arroz Verde, cuando usted presentó hace años estas investigaciones, allí en la sentencia se señala que esto es parte de una estructura delincuencial. ¿Se vincula una estructura delincuencial con la delincuencia política? Pero claro, la fotografía es eso, esa fotografía quedará para la historia de este país, porque es la confirmación testimonial simbólica de que el Estado ecuatoriano está tomado por grupos delictivos de todo color y sabor. O sea, esa fotografía prueba la corrupción de la salud en los momentos más dolorosos de esta patria y de la humanidad, que es en épocas de pandemia. Y algo que me estoy olvidando y no puedo olvidarme. Anoche he subido a mi cuenta de Twitter los respaldos documentales de que el señor Jordán y su cuñado, ¿Sí? Para operar en estos mecanismos delictivos, obtuvieron ilegalmente carnet de discapacidad. O sea, ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Con el setenta y el sesenta por ciento de garantías para estar exonerados del pago de tributos. Es decir, estos delincuentes que nos vendieron medicinas con sobreprecios durante la pandemia. El peor gobierno de la historia que aparecen en la piscina con Rony Leaga, ellos tienen carnet de discapacidad. Mientras hay miles, centenares de miles de ecuatorianos que mendigan cargados al hombro sus problemas, ¿Sí? Sus problemas buscando un carnet de discapacidad. Estos señores han importado carros de alta gama sin pagar impuestos. Están exonerados el setenta por ciento. Es decir, la delincuencia organizada de este país está exonerada del pago de tributos. Díganme que no es un estado delincuente. Es que yo le invito a la ciudadanía vea y le he dicho ayer al comandante. Si la policía está dispuesta, aquí tienen un legislador. Ojalá seamos más. Y es hora de que la ciudadanía haga causa común. Nosotros tenemos que armarnos de valor. Tenemos que armarnos de valor y defender a nuestras familias ahora. Y si es el momento de unirnos con la fuerza pública, si el día de hoy el parlamento le entrega una ley de uso legítimo de la fuerza y que el ejecutivo, el presidente Lazo pierde el miedo. Presidente ya un año es suficiente, pierde el miedo. Súmese a esta convocatoria y vamos a enfrentar con valentía al crimen organizado. No nos van a derrotar. Los criminales no nos van a derrotar. Ese mensaje tiene que quedar en el ambiente, Miguel. Bien, al señor asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, muchas gracias su presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Siete nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano. Ni siquiera me han dejado acabar el café. Por favor, termine. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos precisamente un debate sobre el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza y con la catedrática penalista doctora Paulina Araujo, el ex asambleísta César Ron y el constitucionalista André Benavides. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lazo presentó el bono de los mil días. No hay programa social más importante que el futuro de la sociedad misma, nuestros niños. Por ello, el presidente presentó esta iniciativa que contribuirá a la disminución y prevención de la desnutrición crónica infantil y beneficiará inicialmente a treinta y siete mil quinientas madres. El bono está dedicado a las mujeres embarazadas y a las madres de niños menores de dos años de edad en situación de vulnerabilidad. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado.